El público sigue de pie, que señor golazo, señoras y señores, se acomoda en dos tiempos, una media chalaca en el ángulo del arquero Libis Arenas. El público aplaude y aplaude y aplaude, que golazo, gracias Falcao. El de Bogotá lo repitió desde más lejos, se lo sabe de memoria, uno arriba, señoras y señores, un colombiano grande, Atlético de Madrid, hace un señor golazo con Falcao. Bueno, yo creo que no es necesario decirlo otra vez, está atravesando por un momento excepcional Falcao, un monstruo de gol.